Me tumben el directo o la computadora Yo hice mi mayor esfuerzo Gracias a todos por rezar por mí Vamos a salir de aquí Y ya después cuando se haga de día regresamos al charco de lava para hacer el nether Para hacer el... Hasta el momento estoy tranquilo No me ha pasado nada El Herobrine me la... Ah, no es cierto, no es cierto Se imaginan que lo decía y ahorita me apareció el Herobrine Me llamaron loco, soy como el Thanos, me llamaron loco El aldeano, se lo dije, bro, hay que hacer algo Y me dejó, me dejó plantado Y ya vio las consecuencias ¡Ey! Se acaba de hacer de noche de nada, de la nada Esperen, estábamos aquí chupando tranquilos ¿Qué hubo o qué? El Herobrine, el Herobrine me la... Ah, no es cierto No me voy a quedar parado en un solo lugar Vamos a explorar la ciudad Vamos a explorar todo el mundo Y ya después cuando se haga de día regresamos al charco de lava para hacer el nether Para hacer el... ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Heroobrine! ¡Éramos amigos, bro! ¡Éramos amigos! ¡Me están jalando! ¡Me estoy moviendo solo! ¡Me estoy moviendo solo! ¡Se los juro! ¡Me estoy moviendo solo! ¡No pasó ni un minuto, güey! ¡O sea, espérate! ¡Me quitaron mi inventario! ¡Heroobrine! ¡Yo no estoy moviendo nada! ¡Se los juro! ¡Se los juro que yo no estoy moviendo nada! ¡Me están moviendo a mí! ¡Me están moviendo a mí! ¡Estamos bailando! ¡No se dan cuenta de eso! ¡Pero estamos bailando! ¡Me está controlando! ¡Porque quiere bailar conmigo! ¡Estamos dando vueltas! ¡Estamos dando vueltas! ¡Él quiere bailar conmigo! ¡É! 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 El Herobrine es coquetón. No lo sabían. La verdad detrás de Herobrine. ¡Báille-chúcate eco y te paga esa mansito! Herobrine. Ahí está. ¡Miren! Le tuve que decir Uh-Uh para que me dejara de mover. No soy bueno haciendo portales ni haciendo speedruns. Así que... Según yo, es como haciéndole así. Luego coloco agua. Aquí. Vamos a colocar agua aquí. ¡Eso! ¡Eso! Creo que el Dream le hacía algo así como... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok, le voy agarrando la onda Hoopa para speedruns Let's go Ok, ahí va Colocamos esto acá ¡Ay, lo puse al revés todo tonco! ¡No, no, 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 no! Olviden lo que dije Nadie va a poder batir récords con mi speedrun ¡Vámonos al Nether! ¡Listos! ¡Qué noob! ¡Soy pro, soy pro! ¡Sí puedo! Antes de irme de esta dimensión Quiero decir algo en público Quiero decir algo en frente de todos Me voy a poner aquí arribita ¡Hola! ¡Eh, me dieron semillas! Quiero anunciar algo Antes de irme de esta dimensión Quiero anunciar algo ¡El Herobrine me la... ¡Ah, no es cierto! ¡Me la pela! ¡No mollo, no mollo, no mollo, no mollo! ¡Vámonos! ¡Vámonos de la dimensión! ¡Vámonos de la dimensión antes de que nos agarre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya valiste mi auser, carnal! ¡Jugá! ¡No! ¡No me digas que no ha... ¡No! ¡No! ¡No me digas que... ¡No! ¡¿Cómo crees?! No pueden haber testigos No pueden haber testigos de que yo dije eso Estamos perdidos, banda Estamos perdidos Y solo tú, puerquito, me puedes ayudar Me tienes que acompañar a la aventura ¡Vámonos! Me tienes que acompañar a la aventura ¡Ven! Únanse Únanse a la batalla contra Herobrine Únanse a la batalla ¡Je, je! Y ese vato se asoma así como ¡Eh, qué hago! ¿Qué me ves? ¡Vamos, coco! ¡Ven la cara de ese cerdo! ¡Onta, bebé! Tenemos una tarea, todos Ya se va el traidor ¡Vete! ¡Ni te quería! ¡Ni te queríamos en este... En este crew! ¡Holy! ¡Oh! Ya lo iba a matar Ok, Herobrine no quiere que lo mate ¡Vengan! ¡Vengan todos, amigos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Volvemos un ejército! ¡Ven! ¡Ven lo que le pasó a ese cerdo! ¡Ven lo que le pasó a ese cerdo! Lo que le pasó a ese cerdo Es porque nos traicionó Es porque nos traicionó Si ustedes Si alguno de ustedes Llega a traicionarme Le va a pasar lo que le va a pasar Le va a pasar lo que a ese cerdo ¡Veanlo! ¡Veanlo sufrir! ¡Veanlo sufrir! ¡Veanlo sufrir! ¡Les va a pasar lo que a ese cerdo! ¡Veanlo! ¡Lo vieron! ¡Ey! Tú eres un fiel amigo Nunca te abandonaré ¿Ok? Nunca te abandonaré Veamos el atardecer Porque tal vez hoy Tal vez hoy sea nuestra última noche con vida Vete de aquí Vete, vete antes de que nos pase algo Vete, corre, huye Ya no me sigas Ya no me sigas, ¿Ok? Dice, está bien pues ¿Qué onda carnal? ¿Qué onda carnal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? 10.000 de IQ Oigan, sí es cierto, tengo 100 de experiencia ¿Cómo tengo 100 de experiencia? ¿Y en qué momento se me dio la...? ¡Eh! ¿Qué está pasando allá? ¿What? ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hubo? Hay fiesta y no me invitan Hasta hay cactus en la nieve, vean Hay cactus flotando en la nieve Yo quiero ir allá ¿Cómo no va a ser bonito el cielo? Si allá está Tommy ¡Encontramos una aldea! Dime que hay gente aquí Si hay gente viva Estoy en esta versión rara de Minecraft No sé si tú te has dado cuenta Que han sucedido cosas extrañas No sé si te has dado cuenta De que está sucediendo algo extraño En tu aldea Algo raro está pasando en este Minecraft ¿Sabes qué es lo que está pasando? No nos podemos quedar aquí ¿Por qué quieres negociar conmigo? No podemos negociar Tenemos que hacer algo Tú eres un doctor Tú eres un doctor Bueno, tú tienes cara, pinta de investigador De investigador Tenemos que hacer algo Tenemos que salir todos de aquí Todos de aquí ¿Ok? No se pueden quedar en esta aldea Todos tienen que desalojar la aldea Ya le pasó a una aldea a la que visité ¿Ok? Ya le pasó lo mismo a una aldea a la que visité Y todos murieron ¿Ok? Tengo que salvarlos ustedes ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Amigo, ayúdame! ¡Aldeano! ¿O tú eras Herobrine? ¡No! ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Yo no les quería hacer nada ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Se me está trabando todo! No puedo ver nada Por favor Aldeano, si estás ahí ¡Ayúdame! 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 ¡Necesito de tu ayuda! ¡Por favor! ¡Échete un padre nuestro! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Carnal! ¡El otro hasta se fue! ¡El otro hasta se fue! ¡Ya me dejó de ver! ¿Por qué actúan como si nada estuviera pasando? ¡Me tendió una trampa! ¡Este era Herobrine! ¡Este era Herobrine! ¡Me están rodeando! ¡Vean! Si giro rápido la cámara Hay otro aldeano al lado de mí ¡Me están rodeando los aldeanos! ¡¿Qué les pasa, locos?! ¡¿Qué les pasa?! ¡Déjenme en paz! Vamos a darle este que dice Socket Exception No, miren No abre Socket Exception Ni Null Exception No abre Le puso un nombre todo raro 56 69 72 ¿Será la semilla del mundo? ¿Lo vuelvo a abrir? ¿O abro otro mundo De la 1.18? Porque este mundo que tengo aquí Es de la 1.18 Este mundo que tengo aquí Es de la 1.18 ¿Qué crees? Es que si vuelvo a abrir el anterior Y sigue Herobrine ahí Espero que no siga Herobrine ahí Herobrine, ya te pedí perdón Herobrine, Ugu Por favor Ok Ok Acá siguen en reunión Aquí siguen en reunión Ay, ayúdame Ese vato se está muriendo ¡Me pesitas de vez! ¡Ese vato se está muriendo! ¡Bájenlo de ahí! Siguen en reunión estos tres Ya no voy a ver al morado a los ojos Porque el morado fue el que me condenó Pero estos tres siguen en reunión Y se ve que están platicando Se están comunicando entre ellos tres ¡Ese vato es masoquista! ¡Véanlo! ¡Se volvió a trepar al... ¡Se volvió a trepar al cactus! ¡Carnal, te haces daño! ¡Bro! ¡Se suicidó! ¡En mi cara! ¡Se están suicidando! ¡Bro! ¡No se suiciden! ¡No se suiciden! ¿Qué les pasa? Ok Me voy a ir a esta aldea Esta aldea está maldita Esta aldea está maldita Vámonos de esta aldea Yo quería... Yo vine en son de paz A rescatarlos A salvarlos Yo quería protegerlos Y... Y me condenaron Me condenaron Aquí puedo hacer mi casa tranquilita Se ve un lugar pacífico ¡Let's go! Tenemos un muelle Tenemos un muelle ¡Let's... ¡Banda! ¡Y mi cabeza! Ey, esto se ve bien creepy Con la música Y que se está haciendo de noche Tengo que terminar mi pequeño muelle Debo de terminar mi pequeño muelle ¿Qué? ¡No, que no había portal! ¿Es esto una señal De que quieres que vaya hacia allá? ¿Qué onda, Carnal? ¿Cómo andas aquí? ¿Cómo anda la chamba? ¿Qué dice? Mira, yo también perdí la cabeza Me metí a este portal Y perdí la cabeza, Carnal Sí, te entiendo Te entiendo Yo también tenía un amigo Que era un cerdo ¡No! ¡Ya me morí, Banda! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡Quítense, por favor! Ok Ok Eras tú solo, perro No me puedes hacer nada solo ¡Aaah! 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 ¡Aaah!